Y aquí tenemos otra de las novedades de Salomon. Se trata de la nueva tecnología Klimasheel, esta membrana de aquí negra, que siguiendo un poco la línea del cobre test, solo que han conseguido con esto una zapatilla mucho más ligera, más flexible y de secador rápido. Lo que ocurre con la membrana impermeable, que teóricamente no deja entrar el agua, pero claro, cuando está lloviendo a mares o te tienes que meter constantemente en ríos, al final el agua acaba entrando normalmente por aquí adentro, con lo cual el pie se acaba empapando y lo que hace la membrana gore test es que, una vez que el agua ha entrado, no salga. Entonces, claro, eso al final es un problema porque el agua se queda ahí y al final provoca ampollas. Esto lo que hace es que si el agua entrara, pues al final sale para afuera.